Bueno, es un gusto que estén acá, que para mí es increíble que el domingo estén tocando en la televisión argentina Black Sabbath y que nos cuente un poco de cualquiera de los tres cómo está Black Sabbath actualmente. Es como que él no puede creer que estén ahí. No. Y dice que no van a estar el domingo, que no te la queriste vos. ¿Sabes? ¿Te gustaría romper el monitor, como Mano Negro hizo la noche? Oh, no. No, ok, gracias. Sigamos la charla tranquilos, entonces, que respondan. Ok, él quiere saber, ¿cuál de ustedes dice cómo ves Black Sabbath hoy? ¡Wow! Dice que compren la entrada si quieren ver una charla. Claro, bueno, pero ¿cómo está? ¿Cómo está? Marcia Chile está todo abotado, que difícil conseguir una charla. Maybe they're sold out, so there's no chance for a ticket, you know. Así. Bueno, espera. ¡Feliz cumpleaños, Mario! ¡Feliz cumpleaños, Mario! ¡Feliz cumpleaños, Mario! ¡Feliz cumpleaños, Mario! También es el cumpleaños de Vinny hoy. ¡Feliz cumpleaños, Mario! ¡Feliz cumpleaños, Mario! ¡Feliz cumpleaños, Mario! Ok, sencillo, no importa, pasamos. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo está Black Sabbath? ¿Cómo se encuentran ellos? Ok, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo es Black Sabbath? ¿Cómo se sienten? ¡Feliz cumpleaños, Mario! ¡Feliz cumpleaños, Mario! ¡Feliz cumpleaños, Mario! Estamos bárbaros, recién llegamos de Brasil. ¡Feliz cumpleaños, Mario! ¡Feliz cumpleaños, Mario! Es la primera vez que venimos a Argentina, y por supuesto, a Brasil. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Mario! Tenemos entendido que es una excelente audiencia, un excelente público, así que estamos esperando que llegue esta noche porque es viernes. ¿Esta gira, por donde está comprendida? ¿Brasil, Argentina o no más? El resto del mundo. Estados Unidos, Europa, Japón, Australia, Islandia. Mucho frío. Son friolentos, vi que estaban con frío hace un ratito. ¿Cómo van a hacer para estar en Islandia, por ejemplo? Ah, vamos a llevar más ropa, dice Islandia. Vaya más ropa. Vamos a ver mañana y pasado en obras un repaso de toda la carrera de Black Sabbath. Algunas cositas de su nuevo trabajo. ¿Qué es lo que vamos a ver mañana y en sábado en el show? La toda la carrera de Black Sabbath, tu nuevo trabajo, tu nuevo álbum. Todo, todo nuevo. Pero lo nuevo es importante para nosotros. Porque es nuestro álbum ahora. Vamos a ver un poco de todo. Lo viejo, lo nuevo. Lo nuevo es muy importante para nosotros porque es nuestro nuevo trabajo discográfico. ¿Qué opinan de tantas bandas que les copiaron al estilo, la forma de cantar, la polenta en escena? ¿Qué opinas de tantas bandas que han copiado lo que has estado haciendo? El tipo de música que haces, tu energía. Es para ti. Creo que es bueno. Es bueno, en realidad es como que nos están haciendo un cumplido, ¿no? Al hacerlo. Bueno, así es que no queremos molestar más, que tenemos que estarán cansados, que van a estar mañana y pasado en obras. Y que el domingo sí lo esperamos en hacerlo por mí. ¿Es realmente tu cumpleaños? ¿Cuál es tu cumpleaños? ¿Es realmente? Ok. Decía que este padwatch va a ser para él, entonces. ¿Esto es un cumpleaños de cumpleaños para ti? ¡Es para ti! Ok, dame mi... ¿Dónde es su cumpleaños de cumpleaños? Ok, gracias. Gracias. Feliz cumpleaños de cumpleaños. ¡Gracias! ¡Black Saban! ¡Es tú! ¡Bravo! ¡Es tú! ¡A ti! ¡Me damos con el corte! ¡Vamos a tener un ratito de abrazo! Winta Legrán es la más joven. Aquí estamos en otro bloque de Hacerlo por Mí este domingo. Ahora viene uno de los platos fuertes de esta noche. O tal vez uno de los tantos platos fuertes que tuvimos esta noche y de los que van a ver antes que termine el programa. Esta banda se presentó el viernes y el sábado en el Estadio Obras Sanitarias. Agotó todas las localidades. Las de ayer se habían agostado hace 15 días atrás. Vamos a presentarte a Black Saban. A ver, vamos a venir por acá. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Bien? ¡Bien! Eh, ¿qué tal los conciertos del viernes y del sábado? ¿Cómo te gustó los conciertos? Oh, nos encantó los conciertos. Los audiencias fueron geniales. Todo fue maravilloso. Nos encantó el público, fue bárbaro. Todo estuvo muy bien. Bueno, sí, le agradecemos muchísimo que hayan venido acá a Hacerlo por Mí, que los esperamos pronto. Igual que los escuchamos. Hacerlo por Mí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!